que el día de hoy se ha llevado a cabo una audiencia de incidentes y excepciones el juez con dos torsías es contado y cuando se ha reclamado de que pueda el juez notificarse por qué no está Gabriela Zapata, por qué no están los demás Walter Zulete y Willy Sánchez Peña que presente la fiscalía las pruebas de que Evo Morales pagaba a favor de su hijo y que también la defensoría ha dado cuenta que ese niño existe el juez Hugo Guacani que lo venga ya ese juez nos manda a detener, a mi abogada y a mí nos manda a detener porque dice que él ha sido supuestamente ofendido queremos que toda la población vea, esta es la calidad de justicia masista esta es la justicia dictadora que tenemos que ahora manda a detener bajo la celestina participación de los fiscales eso es lo que está pasando ellos, la fiscalía que están allá nos han robado nuestras pruebas si Evo Morales no pagaba, no pagaba a ese hijo que dice que nunca nació por qué se han robado las pruebas qué necesidad había de que la defensoría de la niñez haya tenido que ocultar ese informe estamos presentando en este momento una acción de libertad contra el juez Hugo Guacani porque ha mandado a detener al abogado ha mandado a detener a mi persona